Beyblade Metal Fit o Beyblade Metal Fusion, es la segunda generación del Beyblade, y aquí fue el primero en ser la generación con más competitiva del el Beyblade, pero porque los VTubers no hablamos de la serie o nadie hace teorías, curiosidades, etc, bueno yo tengo unas razones. La primera y más importante porque Metal Fusion solo fue apogada en su momento porque era el regreso del Beyblade. El segundo punto es porque no sobresalió por su generación anterior y la que vino, porque Bakuten es nostalgia y Burt se zapogueó un nuevo inicio. El tercero fueron los NostalgyFact ya que hoy en el año 2009 todos se quejaban porque sacaron a Tyson hasta el mismo Osbaruto lo dijo y por eso algunos nostálgicos se fueron de la franquicia, no sé si regresaron en Burtz. El cuarto fue y creo la sobrevaloración de Ginga y también todos los NostalgyFact decían que Ginga era de Billy Tyson le gana y desde ahí fue un debate que no termina hasta ahora, porque también le pasa a nuestro Voltao. El quinto punto es la serie olvidada, si son de los México sabrán que Beyblade Metal Fusion solo se transmitía los primeros 23 capítulos aproximadamente y siempre los repetían y como no todos tenemos Carle pues no quedó remedio que dejó ver y creo y desde ahí la serie fue olvidada en México. Bueno esas fueron las razones por la cual la generación Metal Feet es olvidable para nosotros los VTubers.